Al menos 17 personas murieron y 22 resultaron heridas luego de que un autobús con pasajeros dominicanos de la India y Centroamérica cayera en un barranco en el estado de México de Nayarit, según informaron las autoridades de ese país. Tenemos la historia ampliada con la agencia AFP. Caída de un autobús a un barranco en el estado mexicano de Nayarit. El accidente ocurrido el jueves dejó al menos 17 personas muertas y más de una veintena de lesionados, según informaron las autoridades. El autobús transportaba pasajeros locales y migrantes. Según la prensa, se cuentan ciudadanos de India y África entre las víctimas. Protección Civil del Estado precisó que fueron recuperados los cuerpos de 14 adultos y tres menores de edad. De acuerdo con medios, el conductor se quedó dormido en el camino. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona. Solo un pasajero resultó ileso. El autobús partió de Ciudad de México con destino a Tijuana, fronteriza con la estadounidense San Diego y desde donde muchos migrantes buscan entrar a Estados Unidos. La mayoría viaja clandestinamente ocultos en camiones de carga, en condiciones de hacinamiento y sometidos a maltratos a manos de los polleros, como se conoce a los traficantes de personas. A menudo los viajes son financiados por familiares en Estados Unidos. Hasta aquí con las novedades en Por el Mundo. Recuerda que puedes ampliar estas y otras informaciones a través de nuestra página web rnn.com.do y todas nuestras redes sociales Noticias RNN.